Buenas y bienvenidos un día más al canal de la religión medituria y hoy os traemos un vídeo aunque llevemos camisetas de Star Wars no tiene nada que ver con lo que a veces nos pasa vale porque tenemos la misma camiseta y a veces de repente Jimmy viene y ahora la ha puesto y digo ¡Sorprecha! Sí la verdad que sí y nada bueno pues después de este inciso queremos dar las gracias a todos los que participáis en el concurso de pintura pero hay más porque sabemos que algunos que haces con ganas de más entonces hemos dicho no hay dos sin tres entonces vamos a hacerlo no hay dos sin tres o tres sin dos no sé vamos a hacerlo una tercera vez y esta vez va a ser un concurso un poquito diferente al otro sí porque creo que recordar que primero que hicimos fue pintar un héroe el segundo fue la compañía que hace poco ahora habéis entregado y ahora para completar ese ejército que hace falta pues nos hemos pasado algo grande y vamos a pintar un monstruo un bicho arraco de monstruo que queráis lo importante es aseguraros antes de pasarnos las fotos con la miniatura que sea un monstruo que tenga como palabra clave ya sabéis bajo entre corchetes creo que está monstruo vale por ejemplo Sauron un troll un ent un águila el Moomac una bestia de Warbrot lo que queráis hay mucha variedad de monstruos en el juego vale pues ahí tenéis varios modus operandi igual que el anterior concurso nos mandáis la foto sin pintar luego la mandáis pintada nosotros la mandamos a nuestros a nuestros árbitros o consultores por así decir ellos repetiremos equipo cumplió en el plazo de esto y la verdad es que ellos os darán la puntuación nosotros le daremos un toque mágico y os daremos el el premio y digo él porque esta vez sí que va a ser sólo un premio y va a ser sólo un pero va a ser un premio más grande que nosotros porque este lleva alas y si miran el vídeo a lo mejor en alguno de los vídeos que hemos hablado ya se ha comentado este lleva alas va a ser un premio tanto para luz como para oscuridad va a ser el mismo premio o sea que aquí la idea de todos estos aquí es un monstruo el que mejor lo pinte se lleva el premio lógicamente en miniaturas vale si vas a apuntar tenéis un mes desde que se emita este vídeo si este vídeo se emite el día 4 pues tenéis un mes no sé qué día se va a emitir pero un mes desde el día que se emite el vídeo muy importante chicos 15 días para enviar la foto digamos de ya sabéis o despintada o sin montar o empimada en cualquier color nos da igual 15 días vale lo iremos recordando en las redes sociales y después otros 15 más para acabar en total un mes que yo creo que justamente para una sola mini por muy grande que sea vale otro aporte que queremos hacer es que por favor esta vez sí que hacéis unos máquinas y unos profesionales con vuestras cámaras de fotos y nos mandéis las fotos como corresponde porque no queremos que nadie se quede fuera y que por una foto un poco penosilla pues nos lleve la puntuación que estáis esperando entonces sí que hacemos pequeño hincapié de que nos mandéis las fotos como toca para que nuestros árbitros o nuestros jueces en este caso puedan votar bien exacto y luego a la hora de enseñar la foto podáis estar contentos y orgullosos de que se vea lo que habéis hecho y la gente pues oye puede apreciar vuestro trabajo que es algo que merece la pena pues sí chicos y nada os invitamos desde aquí desde el canal a que participéis porque es una parte muy importante de nuestro hobby no es lo mismo jugar con las minis sin pintar que pintadas vale entonces si pintamos un monstruo pues bueno ya tenemos algo más pintado en casa vale que sea al fin y al cabo es el objetivo de todos este tipo de concursos eso y nada nos despedimos pero si tendremos que pintar tuya también un monstruo pues yo no había muchos en casa por ventas no pues te dejo creo que tengo por ahí no sé ya pensaré algo un troll no ya veremos y no sólo tenemos algo para nosotros mucha suerte chicos y ya os decimos los plazos nos sigamos recordando pero 15 días para presentar la foto en blanco y eso es muy importante acordaos la foto bien hecha la miniatura que queráis tamaño monstruo o sea como si queréis mandar la de sauron la que queráis sin pintar 15 días para mandar la foto para pintarla y creo que se está repitiendo y luego que ya está no y es que nada no sé que estáis haciendo vídeo vídeo tenéis que correr con los pinceles ya tendréis que tener la mini bueno chicos un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo y un saludo y un saludo y